A estas cuatro tasas se les aplicará la subida del IPC, un 3,4%. El alcalde considera de gran importancia el caso de la tasa por recogida de basura, ya que es posible subir únicamente el IPC debido a que se han rebajado las toneladas de basura que hay que pagar, aumentando el reciclaje. De esta manera no es necesario repercutir todo lo que ha subido el coste del servicio al ayuntamiento, que es un 10%. El próximo día, 24 de octubre, vamos a realizar un pleno extraordinario para hacer algunas modificaciones en las ordenanzas y concretamente en el tema de tasas. Hay 15 posibles subidas de impuestos y tal, de las cuales no tocamos ninguna, más que cuatro de ellas, que son la del servicio de abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, la recogida de basuras y la escuela de música y danza tradicional. Las demás quedan todas como están. ¿Qué es lo que vamos a subir? Pues vamos a subir en la escuela de música tradicional y en todas las demás, justamente el IPC, es decir, el 3,4%. Y para decirlo en euros, que es como entendemos, al año de incremento, pues el que va a escuela de música tradicional y tiene las dos especialidades, de gaite y de tambor, estaría en torno a un incremento del 11,4 euros al año. En el supuesto del alcantarillado, la subida de ese 3,4% supone para una tarifa normal de la tasa un 0,64 euros al año. La subida del agua, ese 3,4, sería en euros 5,60 euros al año. Y por último, el de la basura, que subiría solamente el 3,4%, estaríamos hablando de un 2,42 euros al año de incremento de subida. Estoy hablando de un domicilio y de una factura media o normal de ello. Aclarar que las tasas son justamente lo que cuesta el servicio. Es decir, que los ingresos y los gastos tienen que ser equivalentes. Y en este caso, concretamente, que estamos hablando de estos incrementos, pues estamos haciéndolo incluso por debajo de lo que supone el coste del servicio. Y es en el caso concreto de la basura. La basura, lo que es la gestión de los residuos y el tratamiento en el vertedero de los residuos sólidos que aquí generamos, sube un 10% al ayuntamiento, le sube un 10%. Entonces, subiendo un 10%, ¿cómo es que se repercute el 3,4? No porque de pérdidas, sino porque se ha hecho una gestión que yo creo que es muy importante. Entre todos hemos conseguido rebajar las toneladas de basura que efectivamente hay que pagar. Es decir, que se ha incrementado muchísimo el reciclaje. El reciclaje de cristal, el reciclaje de cartón y el reciclaje de envases. Todo eso poniendo los medios para que pueda hacerse ese reciclaje. Estoy refiriéndome a que todos los bares tienen la posibilidad de ese pequeño contenedor para llevarlo a cercanos contenedores de vidrio. Que se recoge también el cartón en los correspondientes comercios directamente. Y que, bueno, se ha distribuido un importante número de contenedores de reciclaje en todos los lugares del Consejo. Hay algunos que lo piden y hay que decirles también que no es posible porque los contenedores de reciclaje tienen que tener una cantidad suficiente como para que la recogida tenga la periodicidad adecuada. No puede ser tampoco ir a un sitio para recoger una cantidad muy mínima. Entonces eso es la dirección, es el trabajo y es por lo que se ha disminuido las toneladas que se pesan, que son las que nos cogen directamente los residuos orgánicos, las que se pesan y que luego van a hacer el correspondiente tratamiento en el vertedero de cogerse en serín. Decir también que hay una novedad, aparte, bueno, de lo del aceite que ya está funcionando bastante bien, que es los 100 compostadores que se repartieron a lo largo y ancho como prueba este año en el Consejo de Navia. Los compostadores están funcionando realmente muy bien. Pienso, en definitiva, que estas subidas que se hacen de tasas están conformes y adecuadas a la vida misma, al IPC, y que en el caso concreto de la basura queda muy por debajo de lo que realmente tendríamos que subir, que tendríamos que subir un 10% y estamos hablando solamente de 2,42 euros al año, o sea, de un 3,4%. En definitiva, animar a toda la gente a que recicle, no por razones solamente de carácter medioambiental, que ya tendrían que ser sobradas esas razones, sino también que lo haga al menos por la cuestión de orden económico, porque le va a afectar a su bolsillo. Más toneladas salen de basuras en reciclar, más pagamos todos los ciudadanos. Si no le valen las razones de medioambiente, que son para mí las primeras sin duda ninguna, desde luego que le sirvan las económicas y seguir en esta línea que es realmente, todos tenemos que entender, la correcta en todos los sentidos, en el medioambiental pero también en el medioambiental.